Con muchísimo cariño, de Bolero 54 Y como dice... Llévala, 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 llévala Así cogiendo la guayama, guayamerita De la cinturita Así diga Cómo, dónde, dónde y cuándo Te vas a dar el chique, te estoy esperando Cómo, cómo, quién es Cómo, dónde, dónde, cuándo Cuento bien prontito Solo fui juntito Luego de aquel resto Me quedé esperando Tu boca te puedo Dime para cuándo Cómo, dónde, cuándo Te vas a dar el chique, te estoy esperando Cómo, dónde, cuándo Te vas a dar el chique, te estoy esperando Llévala, 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 llévala Cómo, dónde, cuándo Te vas a dar el chique, te estoy esperando Llévala, 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 llévala Te vas a dar el chique, te estoy esperando Cómo, dónde, cuándo Te vas a dar el chique, te estoy esperando Cómo, dónde, cuándo Gracias por ver el video.